Amigas, amigos, miren nomás que chulada de vieja estoy enfocando, mi Madrecita Santa de la Mera Tepusa de Villalobos, ¿Cómo se llama Madrecita? Francisca Rodríguez, no me digas mi tocaya, Francisca Rodríguez, somos tocayos, yo me llamo Francisco, oiga, pues que está haciendo? Redondas, ¿y de qué son las redondas? De masa, de masa, vamos a echarlas con repollo, chile rojo, pancita de puerto, oiga, ¿y todo eso lo hace usted? Pues lo hice, las tortillas todas, ay mi jefita, y miren amigas, amigos, chéquenle, ella no necesita de carajadas de estufas de gas, Fíjense, fíjense con qué cocina ella, eh, pa' pura leña, estas son las mujeres de mi tierra, las mujeres de mi pénjamo, las mujeres de la Tepusa de Villalobos, miren, híjole, Ah, que mi jefita, que Dios me la bendiga mucho, eh, que muchos años más siga usted alimentando a su familia, con estas cosas que son tan sabrosas, amigas, amigos, La cocina natural, la cocina no está arugadas de estufas de gas, hombre, miren nada más, a pura leñita, miren, miren el placero, pura leña, Pura leña, sí, muy bien señora, que Dios me la bendiga mucho, eh, pues muchas gracias.